Bueno, gracias a ustedes por las felicitaciones, estoy contenta de poder representar a Colombia, a mi isla y al equipo por venir en este evento, me llena de mucha satisfacción poder dar esa medalla, era una medalla que trabajé muchísimo durante todos estos meses, este era mi evento fundamental para el 2018, de verdad que feliz de poder estar acá en la costa y poder obtener el apoyo de todo este público caribeño, me voy feliz para mi casa y mañana espero tener el apoyo para ustedes en los 1500 metros. Muriel, buena estrategia, ¿no? Bueno, creo que eso era, o sea, se veía venir, ¿verdad? Yo soy más corredora de 1500, simplemente tenía que aguantar hasta lo último y rematar con todas mis fuerzas y sacar mi punta de velocidad. Bueno, a mi gente de la isla, a mi familia, al equipo por venir, a toda Colombia. Paralizaste la isla muy fuerte hoy. Bueno, yo creo que la isla, todos los televisores hoy estaban prendidos para verme a mí, creo que no había luz, pero simplemente se reunieron todos para prender la planta y sé que me vieron hoy allá en Isla Fuerte. Muriel.